Turn it down Tu amor es maternal Y el mío es conjugal Si te pido más que un beso No me trates de travieso Ay cariño ¿Por qué eres tan sensual? Me enloqueces Cuando ignoras Y es filo tropical No me trates como un niño Y aunque tú ames así Ames así Al menos me amas a mí Ay cariño Pero viva tu fe Y es filo tropical No me trates de travieso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!